¿Quieres contactar con el soporte de Coinbase Wallet y no sabes cómo o te están contactando y no estás seguro de que sea el soporte? Presta mucha atención a este vídeo. Puedes estar siendo víctima de estafa y todavía no lo sabes. Presta mucha atención porque el soporte de Coinbase solo se pone en contacto contigo de determinadas maneras. Decirte que si quieres contratar una consultoría conmigo ofrezco servicios de hasta 30 minutos que te lo dejo en el primer comentario del vídeo donde haremos una videollamada y obviamente intentaré resolverte las dudas relacionadas pues con este tema en cuestión, ¿vale? Si tienes también dudas puedes dejarlas en los comentarios, pero como digo, básicamente estas dudas me llevan un poco más de tiempo y lo hago en consultorías. De hecho esto no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro de toda leche que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Voy a ir al celular rápidamente, ya no me vais a ver más la cara. Vais a oír mi voz, vamos a hacerlo todo desde el teléfono móvil. Si te acabas sirviendo dale un super like y vamos al celular. Bien tigres, pues ya estamos en el celular y bueno, tengo la aplicación de Coinbase Wallet por aquí. A ver, vamos a acceder a ella que la tengo que tener, sí, aquí, Wallet. Esta es la que vosotros también deberíais de tener en vuestro celular o ordenador. Que sepáis que básicamente la funcionalidad es exactamente la misma, así que no tenéis de qué preocuparos. Supongo que si os están hablando desde el soporte, tal vez os estén hablando desde aquí, desde la aplicación. Entonces, si nosotros vamos a la casita, en el menú de abajo y arriba a la derecha vemos un chat, veremos que hay diferentes mensajes. Nosotros podemos escribir un mensaje a cualquier persona con dirección o nombre de ENS. Básicamente es como el número o el nombre de identificación de cada cuenta. Lo interesante aquí es que si por ejemplo ponemos soporte, nosotros no vamos a poder contactar con el soporte de Coinbase Wallet. De hecho, el soporte 1.cb.id no es el soporte de Coinbase Wallet y el soporte C tampoco. Realmente el soporte, y esto es lo que quiero dejar claro, nunca se pone en contacto con nosotros a través de esta aplicación. Esta aplicación sirve para contactar con otros usuarios. Obviamente, usuarios que conocen nuestra cuenta. Entonces, nosotros, vamos, básicamente solo vamos a poder contactar con aquellos que conocen nuestra cuenta. Si nosotros queremos contactar con el soporte real, tenemos que ir al buscador y dentro del buscador tenemos que buscar aquí directamente soporte de Coinbase. Ponemos soporte de Coinbase, como lo estáis leyendo. Vamos a poner soporte de Coinbase Wallet, así. Y te aparecerá esto. ¿Cómo te pueden ayudar? ¿Cómo puedo comunicarme? Bueno, pues la única manera de comunicarse con Coinbase Wallet es a través de correos electrónicos. ¿Vale? Y esto es súper, súper importante. Nosotros nunca estaremos hablando con el soporte de Coinbase Wallet a través de la aplicación. Nosotros tendremos que contactar con estos correos que os muestro aquí. Obviamente los tendréis en el primer comentario del vídeo. Y únicamente confiar en los mensajes de estos tres correos. Si nos contactan desde otro correo, incluso si hay un uno de por medio, un guión o lo que sea, ese correo será falso y estaremos siendo posibles víctimas de estafa. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete para traer a los mejores tutoriales dentro de mí. Espero que te sigo y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.